Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la charla amistad de este mes. Les presento con mucho gusto a la autora Silvia Lucía Gaviria Arbeláez, colega médico psiquiata de Medellín, representante por los países andinos ante la Asociación Mundial de Psiquiatría y docente de la Universidad SES. Quería decir que es para nosotros una alegría y un honor tenerte acá, como parte de nuestros distinguidos profesores, así que te damos un caluroso abrazo, bienvenida y adelante por favor. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Es mi segunda vez acá como invitada. Me siento muy honrada, de verdad. Un poco también ansiosa porque sé que es un público bastante reflexivo y seguramente pues me harán aportes y seguramente también voy a aprender de ustedes porque el tema que les traigo hoy es un tema, diríamos que algo innovador, aunque ya se ha venido trabajando en muchas instancias, pero creo que en nuestro país a nivel de la educación no lo es suficiente. Diría más bien que poco. Los techos de cristal en la profesión médica es un tema que trataré dividido en los siguientes ítems. Algunas generalidades para empezar. Voy a hablarles de la feminización de la medicina, las barreras invisibles, las instituciones de educación superior y la profesión superior y la perspectiva de género a nivel curricular y algunos comentarios en los cuales espero tengamos un intercambio y una interlocución. La motivación de este tema surge a partir de, primero que todo, pues he venido trabajando en el tema de salud mental de la mujer hace algún tiempo. Soy docente hace 27 años y me ha tocado ver la evolución de la universidad y el acceso a la carrera médica de muchísimas mujeres. Cuando yo inicié mi carrera como médica, diríamos que estábamos en un periodo de transición donde realmente estaba incrementándose el número de aspirantes a la carrera médica para tener hoy en día una gran cantidad y mayoría, entre mis estudiantes, de mujeres. Entonces, me empecé a preguntar por qué había como un fenómeno paradójico que a pesar de un incremento sustancial en la presencia de las mujeres, las mujeres no estaban proporcionalmente representadas en los puestos donde se ejerce el poder y donde se toman las decisiones. Entonces, comprender esas barreras se constituyó para mí algo importante y de ahí que vengo trabajando el tema. También me parece interesante no solamente quedarme con inquietud a nivel personal, sino aprovechar los escenarios en los cuales yo puedo participar para generar discusiones, conocer qué piensan los entes académicos y poco a poco generar alguna semilla de cambio en este sentido. Entonces, ¿qué son los techos de cristal? Cuando uno le dice o habla de techos de cristal, pues la primera vez que a mí me lo mencionaron se me pasaron como muchas cosas por la cabeza, pero realmente los techos de cristal es un concepto que surge del feminismo, porque se refiere a esas barreras invisibles, interceptibles, pequeñas, casi que invisibles, pero presentes, que impiden el ascenso de las mujeres a los puestos donde se ejerce el poder y se toman las decisiones. Por lo tanto, este concepto es importante para entender por qué muchas mujeres muy competentes no han llegado a tener equitativamente o igualdad de oportunidades en el acceso a esos cargos donde pueden tomar decisiones. Esta gráfica me gustó porque muestra, grafica cómo en una institución ingresan mujeres y hombres, digamos, en los niveles bajos, pueden ser inclusive más las mujeres que están ingresando que los hombres, pero a medida que se va ascendiendo en el caso de la educación por dentro en el escalafón, a medida que se asciende entran menos mujeres, entran más hombres, es decir que obvian este primer paso y ascienden hacia la cima más hombres que mujeres. Aquí está el techo de cristal. Por eso en muchas empresas, por ejemplo, los presidentes son hombres, los vicepresidentes que son hombres y probablemente la vicepresidenta más frecuente es la de recursos humanos. Ahora vamos a entender por qué las mujeres están en recursos humanos. Pero las mujeres, la feminización de las mujeres de la medicina no nos debería, digamos, impresionar, porque las mujeres hemos estado en la medicina desde las culturas milenarias, desde Egipto, desde Grecia, desde Roma, las mujeres eran cirujanas, eran obstetras, inclusive una reina egipcia siendo reina era también cirujana y era obstetra. El parto y la ginecología han sido herencidas por las mujeres desde las culturas milenarias. Entonces no es algo nuevo. Solamente en la Edad Media fue cuando las mujeres perdieron el poder y fue cuando se satanizaron a las médicas y se quemaron en la hoguera. Ya después del medioevo, vuelve a surgir la mujer en la medicina en el siglo XIX y es cuando en Estados Unidos va por primera vez la mujer a la universidad a estudiar medicina y esta se llama Hamid Hargett-Holt. Luego, ya en el siglo XX, yo soy del siglo XX y yo creo que muchos de acá son del siglo XX, vimos cómo en las últimas décadas se terminó la medicina, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, para asistir a una realidad en el siglo XX. Me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo tres artículos en relación a esto, lo que se escribió en los primeros estatutos de la Universidad de Bolonia, que fue una universidad sumamente antigua y estos estatutos fueron escritos por el... y estas frases que voy a leer fueron escritas por el rector, en el cual decía que siendo la mujer la razón primera del pecado, el alma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, no debería ingresar a la universidad y prohibimos expresamente que alguien se permite introducir a alguna mujer, sea cual fuera ese, incluso la más honrada en dicha universidad. Y quien lo hiciera sería castigado severamente. Si miramos entonces las cifras de las mujeres en la medicina hoy en día, vemos como ya en las últimas décadas del siglo pasado, el 8% de los médicos graduados y 13% de los estudiantes de medicina eran mujeres. Esto siguió incrementándose hasta llegar en el 2002 casi que a un 50% de hombres y un 50% de mujeres en la mayoría de los países, con la salvedad de que la mayoría de los médicos que están estudiando, que están ejerciendo menores de 44 años, hoy en día son mujeres. Entonces, ¿por qué las mujeres no avanzan al mismo ritmo que los hombres? ¿Por qué la representatividad? Yo no voy a decir que las mujeres no hemos logrado espacios importantes, sí, pero no estamos en igualdad de condiciones que los hombres. En ninguno de los escenarios, ni en los cargos directivos, ni en la reinvestigación, ni en las editoriales, ni en la producción científica. Uno, tenemos que pensar que la universidad es un reflejo, o sea, la cultura penetra la universidad indiscutiblemente. No es que la universidad sea mucho aparte, que no se deja permear por lo que sucede en el entorno. No, y todos estos estereotipos de género penetran la educación, están implícitos y no necesariamente se visibilizan. Por lo tanto, lo que se trae del hogar, lo que se trae de la casa, del escenario social, penetra la universidad y de una manera tácita existe e incide en la educación. Entonces, los estereotipos de género que vinculan a la mujer con la empatía, con el servicio, con la negación, y el hombre con la decisión, con la habilidad, con la capacidad para tomar decisiones, se trasladan también a la universidad. Y de eso damos cuenta cómo a través de la historia, las mujeres cuando ingresaron a las especialidades, generalmente, y a las carreras, generalmente ingresaban a las carreras del cuidado, a enfermería, a trabajo social, y en medicina, a pediatría, a dermatología, que se asociaba mucho con la imagen. Entonces, cómo los estereotipos seguían determinando, es decir, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel personal, que las mujeres optáramos por estas carreras en las cuales nos sentíamos más identificadas. Otros aspectos que influyen, por ejemplo, en algunas especialidades médicas, como en la ortopedia, la urología, las cirugías, que han sido territorios masculinos, están también asociadas a estereotipos. Por ejemplo, las mujeres no tenemos fuerza, por lo tanto, ortopedia, es muy difícil que una mujer surja en ortopedia, las habilidades quirúrgicas y la capacidad de tomar decisiones en situaciones críticas, de pronto una mujer no lo va a hacer adecuadamente, y en urología ese ha sido un campo de hombres. En este momento estoy haciendo una investigación en la Universidad de Antioquia, justamente con los residentes de todas las especialidades, y esto ha salido de una manera muy clara, porque es una investigación cualitativa que permite analizar muchas avistas. La disponibilidad horaria. Las mujeres nos debatimos entre el ser esposa, mamá, hija, hermana, cuidadora, y ser una buena profesional. El hecho de estar entre esa, digamos, en este sándwich, hace que nosotras, por un lado, tengamos más estrés, por otro lado, dediquemos más tiempo a nuestra profesión y a aspectos que nos hacen ascender en el escalafón, como son la investigación, como son los cargos que exigen, digamos, mucha responsabilidad a nivel administrativo. Y se dice, en algunos estudios hablan, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más miden esto, que para un médico, tener prestigio, ser exitoso, reconocido, ganar muy bien, debe dedicarle más o menos 60, 70 horas de trabajo semanal. Entonces, ¿por qué las mujeres, vamos entendiendo por qué las mujeres no estamos en esos cargos de poder? Porque nuestras prioridades muchas veces son de otra índole diferente a los académicos y en el hogar los trabajos no son compartidos de una manera igualitaria, ¿cierto? Entonces, las tareas de los niños, muchas cosas que suceden en la casa, recaen en la mujer y no tanto en el papá, aunque cada vez vemos padres más participativos. Cuando la experiencia y la capacitación de las mujeres se evalúa en una situación, digamos, ambos tienen la misma capacitación, ambos tienen la misma formación y la experiencia, se denota, y es a nivel mundial, que las mujeres en estos casos están subrepresentadas, están en cargos de menor categoría y ganan menos. O sea, que en el salario también hay una brecha importante que, ajustada por edad, preparación, experiencia, sigue siendo una brecha importantísima. Por otro lado, las mujeres son menos promocionadas, son menos promocionadas. Y cuando son promocionadas, son promocionadas hasta cierto punto. Pero cuando ahí te ponen el techo, la barrera invisible, no te lo dicen directamente, pero te lo hacen sentir. Entonces, muchas mujeres han caído en la desesperanza prendida, porque son tantas las barreras que se resignan. Miren, esta gráfica muestra cómo en la medida en que los cargos son de mayor prestigio y categoría, las mujeres van descendiendo en su representatividad. 50% más o menos de las mujeres entran a la universidad a estudiar medicina, a las escuelas de medicina, 50% de los que llegan son mujeres, 49, 50, se gradúan, 47%, residentes va bajando el número, 42%, miembros de las facultades médicas, 32, en fin, van descendiendo en categoría, full professor, 15%, o sea, la mayoría de los profesores titulares y con el título de profesor son hombres. Y miren acá al final los decanos. 10% de los decanos en Estados Unidos son mujeres y no son decanas de las mejores facultades de medicina, son decanas de facultades que no están tan bien ranqueadas. En estas cuatro especialidades vamos a mirar cómo está la representación de las profesoras mujeres, de los profesores hombres, de los residentes mujeres y de los residentes hombres. En medicina interna, miren que acá en medicina interna los profesores son en su mayoría hombres, en cirugía, en obstetricia son mujeres, lo cual está correlacionado con la feminización de la obstetricia, que es un fenómeno absolutamente mundial, y la peli interna. Entonces, donde somos mayoría absoluta, hay mayoría de profesores mujeres y hostetas, pero en cirugía y en medicina interna, aunque ha aumentado mucho la presencia de las mujeres en medicina interna, siguen siendo más los hombres profesores. Ahora, en cirugía vemos que aquí tenemos prácticamente muy pocos profesores mujeres, y lo cual también se ve en nuestro campo. En esta gráfica también hay algo muy interesante, porque miren, la igualdad de oportunidades existe, existe, o sea, las universidades no convocan mujeres, 30% y 70% hombres o viceversa, no. El que pasó, pasó por méritos, ¿sí? Pero ya en la carrera, digamos, profesional y como profesores, miren ustedes, más mujeres estudiantes, esto es, esto es en las universidades de España, más mujeres estudiantes llegan acá a pre-doctor, doctor, es decir, se gradúan, ¿sí? Y miren cómo los hombres empiezan a ascender a nivel de doctorados, profesores, catedráticos, y las mujeres se empiezan a desnudir. Aquí se da una gran brecha, lo cual aquí se empieza a dar el techo de cristal. Aquí en el Reino Unido, ese era en España, miren, en el Reino Unido, las mujeres y los hombres están aquí prácticamente no tan distanciados, ¿sí? Aunque hay más hombres que mujeres, pero cuando llegan a profesores asistentes, las mujeres se quedan en profesores asistentes y los hombres se van a asistir. Entonces, miremos algunas realidades que revelan esa brecha entre los hombres y las mujeres en la profesión médica. Son hechos, son realidades. En producción científica, hay menor participación en la investigación como autor principal, también como autor seno, o sea, siempre vamos ahí en el medio. En los comités editoriales, muy poca participación. Lamentablemente no trae aquí el comité editorial de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. La mayoría son hombres. Bajo porcentaje de mujeres entre autores invitados como editorialistas. Miren un journal. Miren la Asociación Colombiana de Psiquiatría. ¿Quiénes hacen las editoriales? Hombres. Publicaciones en temas clínicos, especialmente en pediatría, ginecología y obstetricia. ¿Quiénes son las profesiones donde nosotros prevalecemos? La subrepresentación en los entes académicos y editoriales disminuye la posibilidad de acceso a las publicaciones. Claro, si no estamos representadas donde se toman las decisiones, ¿quién va a hablar con nosotras? Bueno, este es un estudio que se hizo en el New England Journal of Medicine, evaluando la proporción de mujeres entre los médicos de Estados Unidos, autoras de artículos originales de 1970 a 2004. Ahí se observó que se incrementó de 5.9 a 29.3% como primeras autoras y diseño de autoras de 3.7 a 19.3. Hubo un aumento sustancial, pero es que son ¿cuántos años? 34 años. Y ni siquiera llegó al 40%. Y seguía prevaleciendo la publicación en pediatría, ginecología y obstetricia. Este es un artículo del 2016, si no estoy mal, sí, que salió en JAMA, de Medicina Interna. Y aquí ustedes pueden ver la desproporción entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en el promedio de publicaciones, nosotros estamos aquí con la mitad. En los grandes que se ganan en el NIH en Estados Unidos, las mujeres mucho menos, un poco más cercanas en las investigaciones clínicas. Ahora, el salario. Ya les había mencionado que hay una brecha salarial, inclusive teniendo la misma capacitación o más capacitación, más experiencia. Y en Estados Unidos se hizo un estudio con 24 escuelas de medicina públicas. Y se encontró la brecha salarial entre médicos y médicas de 51.315 dólares al año. Eso es mucha placa. Bueno. Todo esto indiscutiblemente nos exige mucho más, porque esto nos lleva a hacer con creces nuestro trabajo. No solo por convicción, sino porque nos cuesta mucho más ser avaladas y obtener ascensos. Para repercutir también en la salud mental. Las mujeres que ejercen la medicina presentan una tasa de suicidio mayor a sus colegas médicos. Similar a la de los médicos, recuerden que generalmente se suicidan más los hombres, pero superior al de las mujeres caucásicas. Las médicas sufren más burnout que los hombres. Y cerca del 50% han sufrido acoso laboral en su carrera y un 37% acoso sexual en su carrera, especialmente durante el periodo de formación. Cuando las médicas se embarazan, debido al estrés, tienen más amenazas de parto prematurno y abortos. Y las mujeres se separan más, las mujeres médicas se separan más que los hombres médicos. ¿Por qué? Porque es más tolerable que un hombre haga guardias, que ni una mujer haga guardias. Por la ausencia en el hogar es más tolerada por la compañera que por el compañero. De hecho, entonces esto se ve reflejado en las cifras de divorcio y de disurce de paridad. Bueno, entonces yo quería traerles acá algo, porque estoy haciendo una maestría en educación superior en salud en la Universidad de Antioquia. Y he estado trabajando el tema de la perspectiva de género a nivel curricular. ¿Cómo introducir la perspectiva de género en el currículum? O sea, eso exige muchísimo. Cambios de paradigmas, de mentalidad, a nivel estructural, institucional, todo lo que ustedes quieran. El género, entonces, sabemos que es una construcción cultural, es aprendida, pero puede ser modificado. Y los estereotipos, las percepciones acerca del género penetran todas las instancias. Y por supuesto, la universidad le escapa a ello. Por lo tanto, esos roles también, que se atribuyen al género por ser mujer o por ser hombre en la sociedad, traspasan la actividad y la cotidianidad de la universidad. Sabemos que el currículum, pues como la historia, es decir, después de la ilustración, prácticamente la historia de la ciencia ha sido más escrita por hombres que por mujeres, aunque haya habido muchas mujeres científicas, como fue María Curí, que fue la única persona que ha tenido dos nobles en su vida. Y sin embargo, se reconoce por el apellido de su esposo. Entonces, el currículo igualmente es androcéntrico y parte de modelos masculinos. Eso hay que tenerlo claro. Y obviamente, al hacer una reforma curricular, hay que tener en cuenta esto. Por lo tanto, hay que abrir la mente para cambiar muchos aspectos que son coherentes con este modelo. Y se ve claramente también, en el funcionamiento, y esto lo veo en la investigación, que esos patrones se repiten y se asignan inclusive de los profesores a las mujeres y a los hombres de acuerdo a los roles que estas mujeres tienen en la sociedad y que los hombres tienen en la sociedad. Entonces, se trata de construir un nuevo marco que modifique las relaciones de poder que median entre hombres y mujeres. Definitivamente, lo importante en el concepto de género, en su creación, es la brecha de poder. Entonces, esto surge, es un concepto que surge del feminismo por la necesidad de reconocer la brecha de poder. No es solamente que las niñas se visten de rosado, que los niños de azul, los roles que... No, es lo que hay, lo que media en esos roles. Y una introducción de la perspectiva de género al currículo debe ser transversal. Debe transversalizar todos los escenarios. No es una cosa aislada, un profesor que va a hablar allí de género, el otro que habla de salud sexual y reproductiva, entonces introduce el tema de género. Esto tiene que ser una cuestión que las pase todos los escenarios. No solamente los académicos de una institución, sino también los administrativos. O sea, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. ¿Por qué hacerlo? El sistema educativo como ente socializador transmite modelos sociales y reproduce valores, creencias, normas, estereotipos femeninos y masculinos. Entonces, sí, nosotros no podemos educar y no nos vamos a encargar de transformar completamente lo que trae en esencia un sujeto que llega a la universidad. Pero sí podemos ayudarnos a transformar muchas formas de ver y de pensar. Entonces, por eso es importante. ¿Qué es entonces transversar la perspectiva de género? Aplicación sistemática y coherente del análisis de género, especialmente en los contenidos temáticos. Cuando nosotros enseñamos o cuando nosotros compartimos y aprendemos, tanto profesores como estudiantes, por decir depresión, ¿por qué las mujeres se deprimen más que los hombres? Si usted me hace un análisis con perspectiva de género, es muy distinto. Si usted me hace un análisis estadístico. ¿Sí? Y nosotros, como técnicos, hacemos análisis estadísticos. Pero nuestra capacidad de reflexión y de crítica es muy poca en relación a la capacidad técnica. Desarrollamos mucho la parte técnica. Entonces, estas cosas se pasan por alto. En los medios didácticos utilizados, los libros, tradicionalmente, han puesto como parámetro al hombre. Bueno, empezando, porque hasta la historia y la Biblia dicen que somos sacados, que somos, ¿cómo es? Somos sacados un pedazo de hueso de Adá. De Adá, de la costilla de Adá. O sea, desde ahí está el referente. En el lenguaje, el lenguaje sexista permea todos los escenarios académicos de una manera tan natural y tan validada que no pasa nada. En esta investigación surgen comentarios que hacen, por ejemplo, hombres con hombres. Los que hacen hombres con mujeres son muy distintas. Los que hacen mujeres con mujeres. ¿Cómo se trata? ¿Qué más, pues? Entonces, se mandan chistes ridiculizando a las mujeres y se mueren de la risa. Hombres y mujeres. Todo esto implicaría ser visto de otra manera. En la forma como se promueve en la universidad, en el marketing, en la formulación de las políticas internas, en la gestión institucional, teniendo en cuenta que hombres y mujeres van a ser promocionados, representados, escuchados. Y ya en el currículo hay que tener en cuenta, ¿cómo vamos a introducir la perspectiva de género en los aspectos temáticos? En el lenguaje, en los procesos de aprendizaje, en las políticas y gestión institucional. O sea, que esto tiene que ser algo sumamente complejo y que incluya todas las instancias de la universidad. ¿Qué más, pues? Yo le pregunto a los estudiantes, díganme, el ardual fue descrito por un hombre o por una mujer. No saben. La prueba para hipotiroidismo congénito de los niños fue promovida por quién? Por un hombre o por una mujer. No saben. Si ustedes miran los pabellones del Hospital San Vicente de Paúl, todos están con nombres de hombres, de profesores que hubo en la universidad. Ayer o ayer se le hizo un homenaje a la doctora Antilma Piedradita, necróloga, la primera necróloga que tuvo en Medellín. Una belleza de mujer que dio toda su vida y no hay un pabellón. Yo espero que se lo pongan ahora que le hicieron ese homenaje. Metodologías que permitan al estudiante adquirir experiencia y capacidad en aspectos atribuidos a uno de los sexos. Es decir, hacer un juego de roles intercambiando. Por ejemplo, cuando uno está haciendo el proceso de entrevista en el aprendizaje, los estudiantes de entrevista, yo lo hago muchísimo. Tú vas a ser la paciente y tú vas a ser el médico. La paciente puede ser porque yo hago obstetricia, hago psiquiatría obstétrica. Entonces, son mujeres y los hombres asumen el rol de la mujer para que desarrollen esos aspectos empáticos. Y lo hacen, o sea, descubren un poco unas grandes cosas en estos muchachos y ellos se sienten tan a gusto, son tan abiertos, que yo creo que somos más prevenidos los docentes. También hay que promover el trabajo compartido en casa. Nuestros residentes muchas veces son casados, tienen pareja, tienen hijos. Hay que, estas cosas no son ajenas a la universidad. Hay que promover que compartan el trabajo en casa, porque tan cansada llega a ella como tan cansado llega a él. El lenguaje sexista hay que evitarlo. No hay lenguaje neutro. Usted puede decir muchas cosas con el lenguaje no verbal y con el lenguaje verbal. Por otro lado, viene el debate del lenguaje incluyente. Yo pienso que el lenguaje incluyente a veces es como extremo, como que hace que se pierda la lógica de los contenidos. Pero sí, me parece que es pertinente que haya lenguaje incluyente en algunas situaciones. Por ejemplo, el hombre en la humanidad ha desarrollado ta, 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 ta. O sea, cuando yo digo el hombre, en estos casos, si yo soy docente, los hombres y las mujeres que han contribuido con el desarrollo de la clínica Monserrat, ta, 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 ta. O el hombre. Entonces, estas cosas que parecen tan ridículas a veces, tienen un impacto. Eso tiene un proceso que va calando y que se va generalizando. En los procesos de aprendizaje. Ustedes saben que hay un currículo formal y un currículo oculto. ¿Saben eso? ¿Cierto? Y que ese currículo formal no necesariamente coincide con el currículo oculto. Cuando yo le pregunto a los residentes de la Universidad de Antioquia, cuéntenme. ¿Usted tiene las mismas oportunidades que las mujeres, por ejemplo, a los hombres? O viceversa. Sí, aquí todos tenemos las mismas oportunidades. Todos tenemos las mismas rotaciones, la misma consulta externa, etcétera, etcétera. Pero, en el currículo oculto, surgen otras cosas. Las oportunidades son diferentes. Por ejemplo, a la urológa no la invitan a ciertas cirugías cuando el paciente es muy obeso y es una cirugía muy larga. ¿Por qué? Porque se va a cansar, pues, digamos, se va a cansar, no tiene fuerza. A los hombres que van a evaluar a una mujer en obstetricia o en ginecología, los excluyen más que a las mujeres. Y sobre todo, en aquellos casos cuando ha habido abuso sexual. ¿Esto es bueno o es malo? Yo pienso que depende de la situación y de las circunstancias. Pero en el caso de las cirugías y en el caso de la ortopedia, por ejemplo, y de la cirugía general, que han sido territorios gobernados por los hombres, las mujeres tienen mucha dificultad para lograr ser acreditadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, se les asignan tareas. Son las más organizadas. Eso ha salido en todas las entrevistas. Las mujeres hacen labores secretariales. En la ronda son muy organizadas. Al profesor le fascina. Una dice, son estrógenodependientes. Y hablan más que todo de los profesores. Pero también hablan de las profesoras. ¿Por qué hablan de los profesores? Porque la mayoría son docentes masculinos. Pero también hay profesoras que tienen sus preferencias de género. ¿Cierto? Algunos hombres. Algunas muy, 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 digamos, solidarias con las mujeres. Entonces, las alumnas mujeres. Los hombres suelen decir que sus profesores son mucho más exigentes con ellos que con las mujeres. ¿Esto es una ventaja? Yo no creo. Es una discriminación. Porque cuando yo te protejo, te subestigo. Cuando te sobreprotejo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esos procesos de aprendizaje? Debe haber una capacitación en género para el estudiantado universitario, profesorado y personal administrativo. Y no cositas así aisladas, porque eso no tiene impacto. El discurso debe ser incluyente. Animar a trabajar en grupos mixtos. Promover liderazgo tanto en hombres como mujeres. Hasta arriba. Hasta la cúpula. Evitar repetir en las actividades sociales la división social del trabajo. En un artículo leía yo que, por ejemplo, los estudiantes salían para una finca. Y le decían, a las mujeres vayan y compran en el mercado y nosotros compramos el trabajo. ¿Sí? O sea, es una división de roles en todo. Bueno. En los contenidos académicos. Es bien interesante, porque miren, un ejemplo clarísimo es, para el hombre y para la mujer. Se asome que la incontinencia urinaria es de las mujeres. Y mentiras que les muestran bien sobre la incontinencia urinaria. Se obvia, se subestima esta patología o este problema en el hombre. Porque el estereotipo es de la mujer. Pero igualmente el infarto de miocardio. Cuando una mujer posmenopáusica consulta un servicio de urgencias por opresión torácica, generalmente es diagnosticada como ansiosa o como una crisis de pan. Y por eso la mortalidad en las mujeres posmenopáusicas por infarto de miocardio, en un gran porcentaje se debe a no diagnóstico oportuno. ¿Qué puede ir? El estereotipo de género, la mujer la piensa, pero el hombre sí se infarta. ¿Cierto? Política y gestión institucional. Debe existir un plan institucional. El cambio cultural requerido debe concebirse desde la cotidianidad, desde lo elemental de cada persona y sus propios conocimientos. Porque puede que los profesores, los residentes, los estudiantes tengan alguna noción de esto, pero puede que a nivel administrativo, de pronto, dependiendo del nivel, lo tengan. Pero aquí es que es para todo el mundo. O sea, para el barrendero, para la barrendera y para el rector o la rectora. Porque todos debemos evitar el lenguaje sexista, debemos tratarnos en igualdad de condiciones. Política y gestión institucional. Identificar las brechas de género. Promover la promoción y la participación igualitaria de mujeres y hombres en cargos de poder y decisión. Aumentar la igualdad de género en los materiales didácticos y en la imagen institucional. Transversal. Eso es bien importante. Sutil, pero bien importante. La palabra transversal se utiliza, y lo utilizan pues varios artículos, por eso yo decía transversalización, pero bueno, un contrato transversal. La perspectiva de género en la cultura organizacional, como en las propuestas curriculares. Por lo tanto, esto debe ser un ítem que se evalúe cuando se vaya a acreditar en la institución. Bueno, ya para terminar, voy a hacer como algunos comentarios finales. ¿Qué nos queda de esto? Que tenemos que combatir los estereotipos que actúan como filtros, tácicos, implícitos, en el avance profesional de las mujeres. Hay que reconocer, nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestros propios méritos, el entorno también, y depender menos del mentor. Es que gracias a Pularito de Tal, yo llegué donde llegué, ¿no? Sí, le agradecemos mucho, y yo he tenido mentores hombres y mujeres también que me han apoyado, pero si yo no hubiera puesto mi esfuerzo, pues no me hubiera logrado nada. O sea, superar el individualismo heroico del trabajo invisible, no somos Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, hacemos nuestro trabajo, tenemos pasión y amor por lo que hacemos los médicos en general, pero también tenemos que avalar lo que hacemos. Convertir este capital social en redes y asociaciones científicas. Las mujeres no nos asociamos tanto. Las asociaciones gremiales y científicas están subrepresentadas por las mujeres. También hay que trabajar por la flexibilidad laboral. Recuerden que el tema de igualdad es diferente al tema de equidad. El tema de igualdad es que todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Y la equidad, o sea, igualdad de derechos. Pero la equidad hace alusión a las necesidades. Entonces, no se puede aplicar el término de igualdad, por ejemplo, a la licencia de maternidad, porque las necesidades son distintas. Entonces, el papá tiene unas semanas, pero la mamá tiene más, porque es que el papá no puede lactar. Ahí estamos trabajando en el tema de las necesidades. Bueno, y finalmente, incorporar la perspectiva de género es un gran desafío para la educación superior. Yo no estoy convencida, pero es una necesidad. Hay que identificar estas necesidades de hombres y mujeres. Hay que abrir la mente. Y hay que implementar estrategias metodológicas y políticas. Porque si no hay voluntad política ni en institucional, no se hace nada. Muchísimas gracias y para terminar, nada de la vida debe tenerse, solo comprenderse, como decía ella Quiria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!